Vos también sos parte de Tiempo Compartido. Alfredo Martínez y su equipo hacen de la primera parte del día tu motor de arranque. Seguí en NVR, la radio, FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Recibimos al doctor Horacio Rodríguez. Buenos días, Horacio. Buenos días, Alfredo, y buenos días a acá todo el equipo. Muchas gracias por... ¿Buen café? ¿Está probado o la...? Bien batido, mucha espuma. Porque Claudia está bastante floja en la materia café. Ah, Claudia lo hizo, se nota, tiene el toque. Sí, sí, sí. Mira que ya tiene el toque. Y mirá, me decía, no hay más, no hay más, te lo guardó para vos. Estuvo mal ahí. Y bueno, está bien. Hay un privilegio ahí. Son bromitas, porque Claudia es enorme admiradora de Horacio, entonces la cagamos un poco. Bueno, Horacio, ¿cómo estuvo la visita de Pose? Bueno, como lo decía ahí cuando estábamos en la entrevista, sorprendido por un lado porque empezamos hace poco tiempo y notamos que nos empezaron a mirar, nos empezaron a apoyar. De hecho, ayer te comento que recibimos ya la notificación de que la boleta está hecha. Ah, mirá. Que es un gran logro para nosotros, porque arrancamos, hoy, ayer la veíamos, hay ocho cuerpos ahora, así que aparecimos ahí en algo. Estaba ordenando mi archivo de boletas y me volvió a pegar ver la corta de ustedes hace dos años. Es cortita y hasta encima estaba, hasta todo lo que no hay que hacer, porque encima estaba con un buzo negro y no se veía, porque encima que se me oscura, no se veía. Esos detalles no prestes atención. Y ahora, nada, parece mentira. Bueno, eso es parte del entrenamiento. El entrenamiento, te van enseñando los que se dedican a eso. Y contento porque, repito, eligió Navarro, sé que le gustó Navarro y se nota porque viene a apoyarnos continuamente. Está caminando mucho la provincia y sentimos ese respaldo, que no lo dice solamente con sus dichos, sino lo hace con sus hechos. Y cada vez que tuve la posibilidad de acercarse, lo hizo. Me parece que es un tipo que ya sabe mucho de lo que quiere y hacia dónde quiere ir. Lo noto con mucha templanza, como lo noté a Morales en su momento. Son personas que se nota que ya están en este ámbito hace mucho tiempo. Los veo muy seguros, que eso también transmite seguridad. Y lo más importante para nosotros es si no vamos a estar solos en Navarro. Sabemos que da la situación como está, solo, y en esta situación económica, difícilmente pueda lograr determinadas cosas. Entonces se necesita un respaldo para poder iniciar, o por lo menos lo que nosotros queremos y pretendemos para Navarro. Hasta que Navarro pueda lograr de alguna u otra manera, que es lo que uno sueña, tener en ciertas aristas algún tipo de independencia para poder decidir sobre su futuro. Lamentablemente, por lo que uno ve, lo ha visto en el presupuesto, esto ha aprendido en estos dos años, que está muy condicionado a la provincia y está muy condicionado a la nación. Por lo tanto, siempre tenés que estar esperando a ver si te dan bolilla con lo que querés, hacia dónde querés ir, y sobre todo en los tiempos. Es decir que los recursos propios no serían inviables. Hoy por hoy sí, hasta que Navarro empiece a construir una identidad de lo que quiere ser, hacia dónde quiere ir y genere recursos propios, y no vas a poder elegir mucho todo lo que querés, salvo que negocies, que insistas, que busques la llave de ese pueblo que querés y que sientas el acompañamiento. Si no, hoy por hoy como está dado, es inviable. Bien, y como solemos decir, ¿por dónde empezamos? Tenemos que empezar con que todo el mundo sienta, piense o crea si lo que va a pasar el 13 de agosto puede ser una reconstrucción del pueblo, buscar un futuro distinto, o siente y quiere que estamos bien y quiere más de lo mismo. Nosotros en lo personal y particular, y hoy te diría que en lo colectivo y grupal, creemos que hay otro Navarro por surgir, creemos que Navarro sí tiene un potencial, que no está explotado porque siempre sentimos que se fue a la fácil, a esto de depender y traer, siempre yo escuché de los políticos, creo que vos más que yo porque has estado mucho tiempo, bueno, a mí me daban una pala, entonces yo necesitaba una escoba, pero a mí me traían una pala y tenía que poner una pala. Y así creo que se hizo este crecimiento desordenado, o sea, se trajo lo que te daban y lo que necesitabas. Y Navarro necesita obras de infraestructura que le den un color, un sentido para el pensamiento que nosotros creemos que Navarro puede tener. Nosotros creemos que Navarro puede tener un potencial por el lugar donde ocupa en lo que es la producción, pero tenés que invertir ahí para que se instale, no solo acá, sino en el interior, porque hemos caminado en los pueblos como Moli, hay empresas que se han querido instalar, y es una cosa que no se puede creer, que puedas tener quizás un lugar para tirar la basura y no tenés un lugar para donde se instale una empresa. Y eso es un tema puntual en MOL concreto. Con concreto, y la verdad que lo propusimos nosotros en la última sesión, que tiene que ver con, no sé si va a venir mañana, pero si vos no das las condiciones, nadie va a venir. Porque esa empresa se fue a Chivilcoy. Se fue a Chivilcoy, se fue a Moquegua. Entonces, que le daba trabajo a 10 familias en temporada baja, que eligió a MOL como su casa, porque la gente y la familia le gusta, quiere y siente que MOL en la pandemia le dio un lugar. Los chicos que están ahí, que hemos hablado, están contentos por trabajar, y la empresa a tal punto que pone el colectivo para que los chicos viajen. Y cuando fue a Chivilcoy, le dijeron arranca mañana, o sea, le dieron el terreno, le dieron la infraestructura, le dieron las condiciones económicas para hacerlo, le dieron determinadas mejorías impositivas para que lo pueda hacer, que paguen cuotas, bueno, le dieron todo para que se quede. Y Navarro tiene que lograr eso. Hablamos de potencial de Navarro, tenemos un turismo, pero tiene que ser un turismo receptivo, donde esté integrado, no solo a los pueblos del interior, que hay que empezar a darle algo para que puedan surgir y renacer, porque están hoy olvidados y casi obsoletos, y encima con los caminos, cuasi aislados. Y Navarro creo que tiene un potencial dentro de lo que es el turismo. Y cuando hablo del turismo, integrado, ¿no? O sea, con gastronomía, no solo con la laguna, también con lo cultural, que eso se está haciendo y se ve, pero hacerlo de manera integrada, donde haya también un hospedaje distinto, donde haya otra serie de cosas para que Navarro no se elijan. Y para eso también Navarro tiene que estar pintoresco, o sea, tiene que tener buena arboleda, tiene que tener sus veredas en condiciones, tiene que tener una buena iluminaria, todo tiene que ver con todo, y ese es el Navarro que nosotros queremos, hacia donde queremos apuntar o donde queremos hacer hincapié de lo que queremos trabajar, ¿no? Bien, ¿y cómo están trabajando los equipos interdisciplinariamente, de forma aislada, cómo los están manejando? No, 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 cada uno, o sea, armamos grupos de tareas, donde cada uno se encarga de algo en específico, y después cuando nos juntamos una vez por semana, que nos juntamos todos los lunes a las 7 de la tarde, con todo el equipo y con todos los que se quieran sumar de los vecinos, ahí empezamos a consensuar y a interactuar las tareas que nos fuimos poniendo cada uno, ¿no? Hay alguien que se dedica a todo lo que es plataforma, que ya está realizada y la vamos a tener y te la vamos a alcanzar, porque dijimos que la íbamos a tener los últimos 15 días, 20 días, y ya está. Se está imprimiendo. También trabajamos sobre cómo decidimos informar a la comunidad, y sobre todo, qué lugares caminamos, a dónde tocamos timbre, a qué instituciones visitamos, a qué familias, y después armando los equipos técnicos, en caso de que nos elijan, que en cierta manera se están viendo, ¿no? Quién nos acompaña en el mall, quién nos acompaña en Almeida, quién nos acompaña en Las Marianas, bueno, quién nos acompaña en la producción, o quién nos acompaña en otras áreas que para nosotros son importantes, o por lo menos van a ser el eje de lo que queremos, como para que Navarro empiece a ir hacia el lado que nosotros sentimos que tiene que ir, ¿no? En estos últimos días, la gente, el vecino, los amigos con los que me encuentro, me hacen una pregunta a la que yo no tengo respuesta. Me dicen, ¿por qué Horacio no ha hecho el lanzamiento de lista? ¿Por qué no pone un pasacalles? Bueno, porque siempre tratamos de ser distintos, y tratar de empezar a buscar otro tipo de aristas a la hora de comunicarnos, y manejamos nuestros tiempos, y no tratamos de hacerlo... Eso es parte de la estrategia. Es parte de la estrategia, de cómo nosotros queremos ir o cómo lo queremos hacer. Me parece que hoy las redes, el Instagram, el persona a persona, el hacerlo quizás de otra manera, va a haber una presentación de lista, pero va a ser distinta. Sí, bueno, justamente, en realidad yo parte de la respuesta la sabía porque voy a tener una charla con Franco, que me contó esto mismo. Pero me llama la atención, de verdad, que me lo han preguntado varias personas. Yo no puedo responder por lo que Franco me comentó en privado, entonces por eso te hago la consulta para que vos lo digas en público. Pero fíjate cómo la gente toma nota de algunas cosas. Claro, y bueno, es la idea también, que nos visualicen, que eso significa que hay un interés, tiene un interés hacia nosotros. Entonces también, porque a veces uno al estar encerrado en un lugar, la percepción de lo que uno busca o lo que le transmiten los demás, queda siempre en el núcleo de lo íntimo, y la verdad que eso no sirve porque te encerrás. De hecho, cuando hablamos la última vez que te hablábamos de la lista, el darle un oxígeno de gente nueva tiende a justamente no ser obsecuentes y no tener siempre la misma visión de lo que veníamos trayendo en tan solo dos años, ¿no? Cuando acá también estamos acostumbrados que están durante muchos años los mismos que se van cambiando de los lugares. Creemos que ese es el camino para no intoxicarnos, como para no salirnos del eje, como para tener bien en claro hacia dónde queremos ir, y ahí surgen este tipo de ideas que las consensuamos entre todos. ¿Cómo crees que puede ser tu vínculo con el Consejo Deliberante si fueras intendente? Yo creo que le voy a dar la entidad que se merece, porque trabaja mucho, hoy que estoy ahí adentro me doy cuenta que se pueden hacer grandes cosas, que hay un montón de ordenanzas que se podrían ejecutar y que hoy están y no se usan y que podrían mejorar la calidad de vida del ciudadano. Lo que hemos visto, interpreto de lo que cuentan ahí, porque estamos en tan solo dos años, que como que cuando cruzan la vereda se olvidan y se termina el diálogo, o sea, y no hay diálogo. Y la verdad que no tiene que ser así, y me parece que si me tocara ser intendente visitaría más seguido el Consejo Deliberante, iría a una comisión y preguntaría de ponerme a disposición en qué se necesita, siempre que sea constructivo, ¿no? O sea, para Chicana y cosas raras, no voy a ir, o no siento que esa sea la situación. Pero hacerlo más constructivo, como dije en varias oportunidades de sueño con un abarro que cuando se inaugure algo vaya al pueblo, y no que se destaque la política en sí, donde muchos quedan de lado porque sienten que no son parte o no fueron parte de ese proyecto que se realizó. Y la verdad que todo lo que se genere en el pueblo, llámese casa, llámese cualquier tipo de obra, son del pueblo, de la ciudadanía, y lo que tendría que hacer la ciudadanía es que si le cambian y le transforman la realidad, lo tienen que celebrar, y celebrarlo significa ir a acompañar, esté quien esté, del lado que esté, donde la gente celebre un logro de su pueblo. Eso yo no lo veo hoy por hoy, esos son un poco los objetivos, quizá la utopía de empezar a unir a Navarro, pero con la firmeza de también sacar al que no sirve o al que realmente hace daño para el pueblo. En eso también lo tengo más que claro, porque muchas veces en ese temor de lo que va a pasar, sobre todo el empleado estatal, donde lo ponen de reen, que si viene tal, que si viene tal otro, que lo vamos a echar, que lo vamos a sacar, que fíjense lo que van a hacer. Bueno, en mi caso no va a ser así. En mi caso el que trabaja hace lo que corresponde, no me importa la ideología, va a estar en sus lugares, así que, si me permitís, que se queden totalmente tranquilos, que el que hace las cosas bien va a seguir haciendo, porque la idea es que se destaque por lo que hace y no por lo que dice. Entonces, que se destaque por lo que hace. Mientras se destaque por lo que hace, cumpla con lo que tenga que cumplir, y ayude al pueblo como lo tiene que ayudar, va a estar en su lugar y que no tenga ningún tipo de temor porque va a seguir en ese lugar. Por supuesto, dentro de lo que uno lo rodea, en lo que es la confianza, va a rodearse de la gente que hoy le ha demostrado su confianza y le ha demostrado quién está al lado de uno, ¿no? Pero en ese sentido, siempre digo que se queden totalmente tranquilos. Y el que no labura o el que no hace las cosas bien, se va a ir a la casa, como debe ser, para darle la oportunidad al que quiera hacer. Porque cuando se rompe algo, se destruye algo o no se genera algo, no es de un partido político, no es de Horacio Rodríguez, ni es de Juan, o se lo están haciendo Horacio Rodríguez. Yo siento que si rompen una máquina que le sirve al pueblo, o sea, le están rompiendo la máquina al pueblo, no es que se la están rompiendo a un partido político, a un intendente especial. Por lo tanto, en eso yo voy a tener esa firmeza de hacerlo, como siempre, dialogando, primero diciéndole y contándole a la gente a dónde queremos ir, que tenemos que construir una barra entre todos, esto no lo construye una persona, es una idea donde todos tienen que ser protagonistas, sacarse los enojos de encima y ir para adelante. Si no, esto no va a salir ni con Horacio, ni con cualquiera que venga. Muy bien, Horacio, gracias por tu visita. No, por favor, buen día y gracias por el café. El café que recibió Claudio. Gracias, Horacio. Las 12 y 2 minutos. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter. Búscanos como NBR La Radio. O bien, comunicate por WhatsApp al 2227-5398-56. Farmacia Navarro, en calle 24, número 381. Farmacia Navarro. Recetas magistrales. Perfumería. Perfumería. Perfumería.